Es un juego de palabras porque el disco se llama Tierra Colorada en vivo en el Teatro Colón y lo vamos a presentar en el Teatro Coliseo de la calle Marcelo T. de Alvear. Pero bueno, fue un concierto, el disco en vivo fue un concierto que hicimos el año pasado en el Teatro Colón y era un concierto tan simbólico y tan intenso y que a mí me había generado tanto entusiasmo la posibilidad de pasar por ahí y tocar mi música que no queríamos perder la oportunidad de hacer un registro de ese momento. Es un disco que salió en un formato de CD y de DVD también y este 3 de octubre a las 21 horas en el Teatro Coliseo de la calle Marcelo T. de Alvear estamos presentando el contenido de ese disco. Yo venía tocando hacía muchos años en Sexteto, que es una formación de violín, violonchelo, percusión, contrabajo, guitarras. Un proyecto con una orquesta de cámara, el ensamble Estación Buenos Aires, el maestro Rafael Gintoli, que es un concertista de violín y los arreglos y la dirección de un gran músico productor llamado Poppy Espatoco. Toda esa sección de mi música orquestada se llama la Sui del Nordeste. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer un concierto en dos partes. La primera mitad con el Sexteto y la segunda mitad la Sui del Nordeste con la orquesta y con el maestro Gintoli. Y que de alguna manera es toda mi música, pero como pasando por diferentes momentos sonoros, por diferentes colores sonoros, por diferentes momentos orquestales y contrapuntísticos. Y todos ellos hacen a mi música y que yo no quería perder la oportunidad de hacer un registro de ello también. Entonces en el disco uno puede ver desde arrancar con el acordeón sola a un sexteto a terminar el concierto con una gran orquesta y toda ella pasando por mi manera de entender y de ver la música del Nordeste de Argentina, la música del litoral o el chamamé, como uno lo pueda llamar. La posibilidad de encontrar diferentes compositores como Coco Marola del Chamamé y Astor Piazzolla y todo ello fluye de alguna manera en un concierto como música y como la música como una oportunidad que nos ayuda a que dialoguen esos mundos sonoros y que uno dialogue con la audiencia. Yo siento que la música es una herramienta de comunicación y entonces en ese cruce o en esos encuentros lo único que uno está haciendo es tratar de reflexionar y de pensar cuál es mi aporte en este contexto. Lo que genera el abismo con el otro es la ignorancia y la música es una herramienta de llegar al conocimiento, el conocimiento de una cultura porque detrás de un lenguaje sonoro hay una cultura, es una expresión colectiva que tiene una historia y en ese lenguaje se expresan un montón de elementos. Si cualquier persona que se acerca a mi música por momentos puede llegar a percibir algo cerca de ese estado, yo ya me doy por totalmente agradecido y creo y trato de que se pueda hallar eso en lo que estoy tocando. No importa si eso es chamamé, no importa si eso es vanguardia o tradición, si es simple o si es sofisticado, lo importante es que en esa construcción estética uno pueda, no sé como decía Atahualpa, encontrar la sombra que el corazón ansía por momentos. A veces sucede, otras veces no, pero uno siempre lo intenta. Gracias.